Esta semana toca conocer la casa de Lloro, adentrarnos en su día a día, conocer a sus compañeros, todo ello para vivir con él a cuenta a través de su viaje y preparar su maleta. José, Jorge y Almami son sus compañeros de piso y le ayudarán a ordenar el enorme equipaje. Lloro, como dice José, pasa de llegar a nuestro país con una mochila asignada a volver a su patria gracias a la ayuda que le han prestado con regalitos para todos. No nos olvidamos del chándal de Llorito, lo primero que introduce en la maleta, junto a camisetas para sus hermanos y más ropa para su sobrino. Muchas de esas prendas son un regalo de amigos de la parroquia y otras producto de sus ahorros. No dudamos de que su familia aprovechará esta ropa aportándoles una sonrisa. Jorge, su compañero, se pregunta por qué tantos relojes. Recordemos que todos y cada uno de sus mejores amigos recibirán estos controladores del tiempo, que resultan piezas de colección en Gambia. Además, en la maleta ocuparán su espacio correspondiente en sus cajas. No vayan a pensar que están usados, como le recomienda José. Lloro lleva a su país ropa de su país. Un amigo suyo gambiano que vive en Francia se acordó de él y le compró un basel, una elegante camisa que en Gambia resulta un lujo adquirido. La historia de Lloro ha conmovido a personas como Marsal Sarrat, que le dedica un capítulo de su libro Así en la tierra a nuestro joven gambiano. Una foto y su historia ocupan las páginas centrales de un ejemplar que Lloro llevará a su país con el orgullo de ser todo un privilegiado, ver su vida reconocida en un libro. Ocho años después, Lloro ha perdido la costumbre gastronómica de su país. Es por esto que el médico le ha recomendado llevarse medicinas para evitar malestares estomacales. Además, nos cuenta que está más que protegido, ya que le han vacunado de hasta tres enfermedades para evitar algún susto. Listo y preparado, maleta hecha, con lo más importante, según Lloro, los regalos de su familia. Su ropa ya entrará en otra maleta o en la de sus compañeros. Con la maleta preparada, confiesa que tiene muchísimas ganas de volver a su país. Y es que todas esas ganas están reflejadas en el equipaje ya preparado un mes antes del viaje. Lloro se despide de sus compañeros, que le piden que vuelva. José le dice que su familia le dará semejantes abrazos que le harán incluso adelgazar hasta 10 kilos. Fuerza y a disfrutar de su vida en África, que la de España le estará esperando con los brazos abiertos.